Y como les comentaba, la clase del día de hoy tiene como buen objetivo representar la ubicación y las características que tiene el mar Mediterráneo utilizando herramientas geográficas con el fin de situar los orígenes y la evolución de los procesos históricos. Es el mismo objetivo que teníamos en la clase anterior, pero en la clase anterior nosotros estábamos viendo las características físicas del Mediterráneo. Como por ejemplo, las penínsulas que tenía el mar Mediterráneo, los nombres de los mares, si ustedes se acuerdan. El mar Mediterráneo es un mar interior que está entre tres continentes. ¿Cuáles eran estos continentes? ¿Entre qué continentes se encontraba el mar Mediterráneo? Ahí en el chat o bien a través del micrófono. Alguien que me escriba o me dé la respuesta. África, Europa y... Y falta uno más. Asia. Muy bien. Eso es. Hay que recordar entonces lo que hemos trabajado en clases anteriores. El mar Mediterráneo se encuentra al sur de Europa, al norte de África y al oeste del continente asiático. Entre esos tres continentes se desarrolló una cuenca geográfica donde hay un importante mar que fue obviamente el elemento principal para muchas culturas. En este mar encontramos penínsulas, por ejemplo, que son prolongaciones de tierra que se meten dentro del mar, como en este caso la península ibérica, la itálica, la península de los Balcanes o balcánica, y por último la península de Anatolia o anatólica. Estas penínsulas hoy día están ocupadas por países que en la actualidad yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado o conocen. Por ejemplo, en la península ibérica está Portugal y España. En la península itálica obviamente está Italia, de ahí viene el nombre. En la península de los Balcanes, aparte de Grecia, encontramos Hungría, Bulgaria, Serbia y otros países más que siempre han estado como en conflicto porque esta zona tiene muchos elementos de tipo religioso, cultural y étnico diferentes. Y es por esa razón que a veces hay tantos conflictos y se arman, desaparecen o crean nuevos países en esta península. Y en la península de Anatolia se encuentra un país que hoy día está muy de moda por las teleseries que en algunos canales dan, que es el país de Turquía. Yo creo que muchos de ustedes habrán visto o escuchado ese país a través de las teleseries, las famosas teleseries turcas, etc. Pero en general todos estos países han tenido siempre una historia en común y un pasado también. Es por eso que lo vamos a ver en esta clase el día de hoy, cuáles fueron esas culturas que existieron en el pasado, no las que están ahora. Es por eso que el objetivo es el mismo de la clase anterior, pero esta vez nos vamos a enfocar en los procesos y evolución histórica que tuvo lugar dentro de este mar Mediterráneo. Aparte de eso, recordarles que el mar Mediterráneo también tiene otros mares dentro de sí mismo. Por ejemplo, frente a las costas de la península de Anatolia y la península de los Balcanes, donde había un montón de islas, estaba el mar Egeo. Ese era el nombre que le dieron los griegos al mar que bañaba sus costas, el mar Egeo. Los romanos le acuñaron otros nombres a distintos mares que rodeaban la península de Italia, que tenía forma de bota. Por ejemplo, estaba el mar Adriático, el mar Jónico y el mar Tirreno. El mar Adriático separaba la península de los Balcanes con la península itálica. El mar Jónico es el que estaba al sur de la península itálica, prácticamente separando también con la isla de Sicilia, que es una isla con forma de triángulo. Y el mar Tirreno es el que separaba la isla de Córcega y Cerdeña, ya también separando un poco, por así decirlo, con la península ibérica, que sería España. Para comenzar nuestra clase, es bueno recordar la palabra de la semana, que está en Lucas capítulo 6, versículo 37, el cual nos dice No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y con esta palabra, que yo creo que la habrán escuchado en todas las clases durante las primeras clases de la mañana, Ya sea el día lunes conmigo, el martes, el miércoles y hoy día, y también mañana, vamos a dar inicio entonces a nuestra semana. Ahí como les digo yo, buenos días. No sé si habrán tomado desayuno, yo todavía no. Pero en un ratito más vamos a tener tiempo para esa colaseña. Ya, muchachos. Bienvenido también ahí, se había conectado recién, Miguel Nahuelman. Ahí lo dejamos registrar a la lista. No, yo no tomé. Bueno, pero ya va a tener un horario de recreo para tomar desayuno. Bien, ¿qué es lo que tienen que anotar entonces en su cuaderno? Culturas del Mediterráneo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver unos mapas, les voy a mostrar unos videos, y vamos a ir haciendo unos ejercicios de comparación de cómo era la situación de las culturas que vivían en el Mediterráneo, pero también la vamos a comparar un poco con nuestra realidad, para así tener esa relación de por qué estamos estudiando los griegos, por qué estudiamos los romanos, qué tienen de importancia para nosotros estudiar algo que ocurrió hace miles de años atrás, por qué se sigue considerando esto como parte de la historia universal. ¿Por qué no estudiamos otras culturas? Dirán algunos. ¿Por qué tenemos que enfocarnos solamente en Grecia y en Roma principalmente? Siendo que había muchas culturas en el pasado y en todo el mundo, pero es por una razón súper simple. Es porque nosotros somos prácticamente los herederos, seríamos como los tataratataratataranietos de estas culturas que se desarrollaron hace miles de años atrás. Y en la actualidad tenemos muchos elementos, tanto de Grecia, de Roma, como de otras culturas de la antigüedad. Todos tuvieron su aporte al mundo. Todos crearon alguna cosa, inventaron algo, desarrollaron algún avance tecnológico, algún conocimiento, que nosotros hoy día lo disfrutamos como algo común y corriente. Pero, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Culturas del Mediterráneo. ¿Lo anotaron en su cuaderno? Aparte de eso, es cultura general, no es solamente porque nos piden el cuarto medio, pero es importante saber por qué. Hay gente que después va a tener que estudiar a lo mejor alguna carrera y se va a tener que enfocar en alguno de esos elementos en el futuro. Por ejemplo, más que mal, la carrera de leyes, de derecho, va a tener que ver sí o sí el derecho romano, lo va a tener que ver igual. Y es un elemento que hasta el día de hoy sigue vigente. Bien, vamos a partir con una pregunta. ¿Qué culturas antiguas se desarrollaron en torno a la cuenca del mar Mediterráneo? Esa es la interrogante. El título es Culturas del Mediterráneo, pero ¿qué culturas existieron en torno al mar Mediterráneo? Ya hemos mencionado algunas, como por ejemplo Grecia, hemos visto a Roma, hemos visto a los fenicios, también hablamos de los griegos, perdón, de los egipcios, de los minoicos que vivían en la isla de Creta y así un montón de otras culturas, pero no fueron las únicas. Hay otras más que tenemos que tener en claro y ver cuál es la relación que tuvieron entre todas ellas. Les quiero mostrar algunos mapitas. ¿Lo alcanzan a ver en su pantalla? Sí. Ya, muy bien. En este primer mapa, a través de unos dibujos, una especie de caricaturas, se nos están mostrando, por ejemplo, algunas de las culturas que predominaron alrededor del mar Mediterráneo. Recordar que el mar Mediterráneo es todo este mar interior, pero que tenía distintos nombres. Por ejemplo, aquí en esta zona estaba el mar Egeo, este era el mar Adriático, aquí debajito el mar Jónico y lo que separaba a la península itálica de estas dos islas que son Córcega y Cerdeña se llama Mar Tirreno. Acá había otro mar interior, pero que estaba separado por ese estrecho, el estrecho del Bósforo, que es el Mar Negro. El nombre no es al azar, se llama Mar Negro porque sus aguas son bastante oscuras. No porque el agua sea negra. Recordemos que el agua es un elemento de la naturaleza incoloro, insaboro e insípido. O sea, no tiene color, no tiene sabor ni olor. Pero dentro del agua se disuelven, por ejemplo, minerales, se disuelven algunos elementos como la sal, el yodo, el calcio, y eso le puede dar salinidad al mar. Lo cual también puede producir que algunas aguas sean más o menos densas. ¿Qué significa que el agua sea densa? Que el agua es pesada, tiene más cosas en el mismo espacio. Y mientras más densa sea el agua, por ejemplo, los barcos, obviamente, no se hunden fácilmente. No, el agua no tiene sabor. Sí, la encontramos rica, pero porque, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la llave de nuestra casa, las cañerías son a lo mejor de metal y a veces se incorporan partículas metálicas en el agua, como el cobre, el hierro y otros más, que también son buenos para nuestro organismo, pero en baja dosis. A veces le decimos agua dulce, al agua que tenemos en nuestra casa, al agua que podemos cochar en los ríos, en los lagos, porque, a diferencia del agua del mar, por ejemplo, tiene menos cantidad o menos concentración de sales. Pero si queremos tener el agua pura, limpia, sin nada, sin sabor, sin olor y sin color, tendríamos que ir a un laboratorio y purificar el agua, separándola de prácticamente todas las impurezas que puedan existir en el ambiente. Es algo que podemos hacer también en nuestro hogar. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, el vapor que sale de una tetera, por ejemplo, de una olla, es agua pura. Si la pudiéramos encerrar en un envase para que esta después se condense y se vuelva líquida, obviamente vamos a tener agua purificada. Es por eso que se dice que si no se tiene agua potable, lo mejor es hervir el agua para así eliminar, por ejemplo, virus, bacterias o algunos elementos que puedan ser contaminantes. Ahora bien, el Mar Negro tiene ese nombre porque su profundidad es mucho mayor que la que tiene el Mar Mediterráneo. En la clase de la semana pasada, habíamos visto en el mapa que este mar no es muy profundo, lo cual favoreció la navegación, la existencia de recursos naturales como peces, mariscos. Habían pocas corrientes y era un mar, entre comillas, seguro para navegar. Lo que no quiere quitar que obviamente sea un mar y que hay que tenerle respeto. En este sentido, una de las culturas que mejor aprovechó el mar en un principio fueron los fenicios. Los fenicios fueron una cultura netamente comercial. Ellos tenían una ubicación geográfica donde había muy pocos ríos y los suelos eran bastante áridos como para producir alimentos en grandes cantidades. Por lo tanto, tuvieron la necesidad de intercambiar productos comerciales como por ejemplo productos hechos con metales, con cerámica, con telas, la venta de esclavos, etcétera, con otras culturas que sí tenían una buena técnica agrícola como era por ejemplo la cultura de Mesopotamia por este sector o la cultura del antiguo Egipto quienes obviamente vivían en torno al río Nilo. Los egipcios no se atrevían mucho a navegar en el mar y no se especializaron en eso. Prácticamente su vida estuvo netamente relacionada con el río Nilo. Los fenicios aprovecharon este vacío de poder por así decirlo de controlar el mar mediterráneo como una ruta comercial y es por eso que se expandieron a la isla de Chipre, tuvieron relaciones con los cretenses, esta isla que está aquí debajito, ¿la ven ahí? ¿Esa isla? Donde dice cretense hay una mujer que tiene como una especie de arpa en sus manos. Ya. Por acá fundaron algunas colonias incluso algunos puertos como el puerto de Cártago por eso aquí en Cártago se ve como si fuera una especie de entrada de agua artificial como si fuera una plaza. De hecho ellos habían creado un muelle o un dique seco como se le conoce para que los barcos puedan atracar fácilmente sin chocar con las rocas o hundirse y esto fue un adelanto tecnológico importante. Hoy día los países como Chile que son importantes países comerciales y que tienen una gran actividad o presencia portuaria crean por ejemplo rompeolas para que los barcos no se muevan cuando estén cerca del mar o de la orilla mejor dicho cerca de la playa de la costa y puedan descargar todos los productos que traen. Si alguno de ustedes ha ido a Puerto Saavedra se habrá preguntado por qué no hay barcos grandes en esta zona. ¿Ha visto alguna vez un barco grande en Puerto Saavedra? Un buque un barco lleno de containers un barco de pesca gigante un barco de la armada ¿lo ha visto alguna vez? ¿Han viajado a Puerto Saavedra? ¿Por qué no hay estos tipos de barco acá? ¿Qué es lo que le faltaría a Puerto Saavedra para que realmente fuera un puerto? Lo que le faltaría sería obviamente una obra de ingeniería que le permita a los barcos estacionarse o recalar como se le llama en forma segura en la orilla y además de eso necesitarían tener grúas necesitarían tener caminos camiones rieles bodegas donde guardar eso y lamentablemente eso no se pudo hacer se quería hacer hace tiempo atrás de hecho Puerto Saavedra era un puerto bastante importante hasta el terremoto del año 60 que lo destruyó todo y obviamente modificó también la geografía del sector el río imperial antiguamente desembocaba cerca del cerro Maule ese que se está cayendo poco a poco a pedazos pero ahora desemboca frente a la iglesia de Puerto Saavedra para aquellos que han ido a visitarlo y lo ubican el rey imperial cambió su desembocadura donde se junta con el mar ahora bien también estaban por ejemplo el territorio controlado por los romanos y los griegos ya en Europa en la península itálica y la península de los balcanes pero durante mucho tiempo los fenicios eran quienes controlaban todo este territorio ellos también influyeron culturalmente a los cretenses y los micénicos estas dos culturas después al unirse van a crear a los griegos por si acaso Creta era una isla muy importante que desarrollaba el comercio la industria textil y la cerámica los micénicos no eran buenos navegantes pero ellos tenían por ejemplo en el territorio en el cual habitaban frutos como el olivo la vid que es la uva con la cual se hacía vino el olivo servía para hacer aceite de oliva que era un producto muy apetecido para la comida pero también era utilizado como una fuente de luz ya que el aceite de oliva es un buen combustible es un elemento que permitía iluminar durante mucho rato por ejemplo una habitación se utilizaba en vez de usar velas se utilizaba aceite de oliva en unas mechas obviamente mojadas para que éstas iluminaran un lugar después de eso misénicos y cretenses crearon una fusión cultural con influencia de los fenicios los fenicios llevaron elementos por ejemplo de la cultura egipcia para el sector de la península de los balcanes y exacto las ases con esa historia y los griegos prácticamente copiaron algunos elementos culturales de otras culturas como era el alfabeto que habían creado los fenicios los fenicios crearon un alfabeto fonético que significa esto que ellos crearon unos símbolos que nosotros les damos un sonido o sea letras a diferencia de lo que hicieron por ejemplo los egipcios que ellos tenían un lenguaje pictográfico o sea usaban pinturas dibujos estos dibujos no representaban sonidos sino que representaban ideas es como cuando uno ve un cómic pero sin letras uno tiende a interpretar la historia a través de las viñetas de los dibujos pero y si no tiene letras o si usted lee en algún idioma que no entiende va a quedar como de que se trata la historia cierto puede usted interpretarlo como usted quiera pero si hubiera un lenguaje escrito donde cada letra o cada símbolo tiene por ejemplo un sonido y lo articulamos con nuestra boca y sabemos el significado de esos sonidos obviamente se puede hacer mucho más fácil la comunicación hoy día nosotros somos herederos del alfabeto fenicio pero que fue mejorado y adaptado tanto por griegos como romanos los fenicios tenían un alfabeto bastante rústico por así decirlo eran letras pero eran muy simples los griegos le fueron dando otras letras como por ejemplo a la letra A le pusieron alfa a la B beta gamma delta y así hasta llegar a omega que sería prácticamente la letra Z que es la última letra de nuestro abecedario pero además de eso los griegos por ejemplo le agregaron las letras minúsculas y los romanos cuando tuvieron contacto con los fenicios y los griegos adaptaron también el mismo alfabeto pero los romanos agregaron las letras mayúsculas es por eso que los romanos por ejemplo utilizaron esas letras para utilizarlos como números ya que ellos no conocían los números que en la actualidad usamos que son del 0 al 9 10 dígitos con los cuales podemos hacer millones de combinaciones de aquí al infinito prácticamente podríamos estar toda la vida haciendo números y jamás terminar en ese sentido los romanos tuvieron otro aporte que fue mejorar un poco el lenguaje que tenemos en la actualidad y muchas de las palabras que tenemos actualmente en nuestro idioma tienen su origen o griego o romano ya por ejemplo hay palabras como democracia ciudadanía derecho república español italiano etcétera que provienen de términos romanos y griegos claro con el tiempo también van evolucionando los idiomas hoy día no solamente tenemos nuestra lengua hoy día también incorporamos palabras conceptos de otras culturas por ejemplo hoy día tenemos el inglés tenemos también la influencia de los japoneses de los chinos de los coreanos por ejemplo que hoy día están de moda con tanta cosa que hay en internet incluso en américa cuando llegaron después los españoles se mezclaron con la cultura indígena y en la actualidad tenemos nombres de lugares de personas de cosas cotidianas que son quizás mapuche quizás inca o quechua también algunas palabras que son del del nahuatl ya como por ejemplo yo creo que más de alguna vez usted habrá escuchado la palabra cacahuate aguacate cierto que son son comida el cacahuate es el maní el aguacate es lo que nosotros le decimos palta la mazorca sería prácticamente el maíz o el choclo aquí en en sudamérica los los incas le pusieron el nombre de choclo al maíz ese es el nombre por así decirlo españolizado mazorca sería prácticamente en el idioma de los de los mayas en este sentido todas las culturas en algún momento van a tener una influencia y esta influencia se vio marcada especialmente en esta zona un poquito más arriba por ejemplo aquí aparecen los etruscos también se mencionan a los hebreos falta colocar aquí por ejemplo al pueblo persa ya que son los habitantes de lo que hoy día es irak irán un pueblo que con el tiempo también se expandió hoy día esta zona es dominada por los turcos pero en algún momento fue dominada por los griegos por los troyanos por los persas por los sirios los fenicios y así encontramos muchas culturas que se desarrollaron en esta zona en este mapa ¿lo alcanzan a ver? sí sí ya el color rojo representa los territorios originales que tenían los fenicios pero como ya hemos visto en clases anteriores los fenicios utilizaron muchas rutas a través del mar y también de la tierra para poder intercambiar productos en líneas azules se ven todas las rutas marítimas que tenían los fenicios iban por ejemplo a la costa de Chipre un poco más al sur de la península de Anatonia tuvieron contacto con Troya con Mileto acá se ve Etruria Atenas Esparta la isla de Creta de Rodas acá está la ciudad de Bizancio que es muy importante en la historia por si acaso pero lo vamos a ver más adelante especialmente en la época medieval también tuvieron influencia en la isla de Malta Concártago Léptis Útica Torento no Toreto Torento que es una ciudad italiana Nicea Marsella que hoy día son ciudades de Francia exacto en la guía sale en nombre de Atenas que es una de las ciudades más importantes Caralis Tortesos e incluso también se piensa que llegaron un poco más al norte a través del océano Atlántico bordeando la costa llegando incluso a lo que es Inglaterra y por tierra obviamente tuvieron relaciones con los Mesopotamios con Jerusalén o el pueblo hebreo Atenea es la diosa de la sabiduría en la antigua cultura griega por si acaso con Egipto y también con los territorios de Libia y Argelia en el norte de África todas estas zonas fueron obviamente exploradas influenciadas por los fenicios los fenicios crearon colonias en todos los sectores que son verdes en el sur de España de Portugal en el norte de África en algunas islas de Córcega y Sicilia y también tuvieron zonas que obviamente tuvieron influencia de otras culturas por ejemplo los griegos están en el color rosadito esto de acá la península de los Balcanes aquí fue prácticamente ocupada por los griegos pero ellos también tuvieron influencia cultural a través de todo el mar negro a través del mar Mediterráneo en parte la península itálica e incluso cerca de España y Francia los griegos también tuvieron influencia cerca de Egipto también los griegos se pusieron a colocar en algunas colonias obviamente en Creta y en Chipre y en algunas partes del norte de Túnez en estas zonas los griegos tuvieron importante influencia luego está la cultura romana que es todo lo que obviamente está de color medio anaranjado y eso también hay que incorporarle en los territorios que fueron controlados tanto por griegos como fenicios en algún momento porque después los romanos se apoderaron de todos estos territorios para tener una idea de que al final los romanos fueron prácticamente los amos y señores de todo el Mediterráneo y esto fue importante pero más adelante en el futuro bien qué es lo que tenemos que tener claro cuáles fueron algunas de las culturas más importantes esa era la pregunta que había dado inicio antes de ver los mapas son las siguientes en su cuaderno lo tienen que anotar algunas de las culturas más importantes del Mediterráneo fueron uno egipcios hebreos fenicios cretense o entre paréntesis minoicos los griegos que esa palabra fue creada por los romanos en realidad los griegos no se decían a sí mismos oye tú eres griego no yo no soy griego yo soy aqueo ellos se consideran aqueos esa era la palabra en la lengua griega para designarse a sí mismos es como decir a nosotros nosotros somos chilenos pero una persona de otro país en otro idioma te dice ah you are chilean no chileno ah chilean chileno bueno eso es porque estamos hablando en nuestro idioma y en español ¿cierto? pero si vamos a Estados Unidos nos dicen ah tú eres chilean ¿cierto? o sea chileno pero es su idioma en este caso la palabra griego es un concepto creado por los romanos y era para determinar obviamente a todas las personas que vivían en la península de los Balcanes pero en realidad se consideran a sí mismos como aqueos es como el caso de los mapuches aquí en la actualidad cuando llegaron los españoles no le decían mapuche le decían araucanos y esa palabra es española el verdadero nombre del pueblo mapuche es obviamente mapuche es mapudungún gente de la tierra pero el español le decía araucano misénicos romanos etruscos cartaginenses persas y sirios fueron otras de las culturas que también se desarrollaron en esta zona sí sirios del territorio que hoy día es siria siria se encuentra en el mapita aquí donde dice fenicios ya en la actual en los territorios que alguna vez ocuparon los fenicios en la actualidad es ese territorio el que tiene este país que está en guerra ya casi 10 años lleva de guerra civil lamentablemente no se le ve fin y siria es uno de los países que para volver a recuperarse necesitará más de 50 años es mucho tiempo más de 50 años para recuperar lo que había perdido y eso que todavía no termina la guerra por lo tanto más encima ahora viene el coronavirus y eso afecta más todavía la situación ¿anotaron eso? ya muy bien si usted le saca pantallazo se ahorra también más trabajo bienvenido Boris Plaza hace tiempo que no se conectaba ahí lo vamos a registrar en la clase del día de hoy para ir avanzando un poquito yo acá les tengo un video que se los voy a mostrar voy a sacar un poquito la pantalla para mostrarles este video y quiero que veamos entonces algunos elementos que son típicos de de este periodo de las culturas que aquí se desarrollaron y lo vamos a ver en esta presentación ven ahí en mi pantalla ¿cierto? ¿se ve el video? sí ya voy a apagar un poquito el micrófono para que se escuche mejor y vamos perdón había apagado el micrófono antes vamos a apagar el micrófono para que se escuche mejor y así lo vamos a poner con mayor atención los contenidos que se van a mostrar en este video las civilizaciones griega y romana originaron una enorme riqueza cultural siendo el mar mediterráneo el espacio propicio que permitió la expansión de estos pueblos es por eso que hoy en el canal analizaremos las ventajas que el mar mediterráneo tuvo al ser un espacio de intercambio de varias civilizaciones quédate esto es DJ Docente Educativo comenzamos el mediterráneo ha sido uno de los mares más importantes para el ser humano desde tiempos remotos debido a su poca profundidad y a sus escasas corrientes facilitó la navegación la expansión política económica y cultural de diversas civilizaciones en la antigüedad a diferencia de los egipcios mesopotámicos chinos e indios que se establecieron a orillas de ríos los griegos y romanos se establecieron en las costas del mar mediterráneo este recurso natural representó algo más que el alimento para la subsistencia ya que fue un espacio que permitió la comunicación y el intercambio cultural entre los pueblos que lograron establecerse en sus costas destacando como uno de ellos los fenicios quienes especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes entre los beneficios que el mar mediterráneo proporcionó a las antiguas civilizaciones especialmente a Grecia y Roma podemos enumerar los siguientes el primero de ellos es el desarrollo de la navegación ya que por medio de ella los griegos incursionaron por el mar Egeo y lograron dominar la península de Asia Menor otro de los beneficios le correspondió a los romanos a quien les permitió construir un poderoso imperio que comprendía alejadas regiones como el norte de África el sur de Europa hasta la península ibérica y todo el territorio ocupado por los griegos permitiéndoles también extenderse hasta el medio oriente el perfeccionamiento de los sistemas de navegación permitió a griegos y romanos desarrollar su economía además de permitirles el control político de regiones lejanas mediante el traslado de tropas el mar mediterráneo les concedió el intercambio comercial de diversos productos favoreciendo por ejemplo el uso de técnicas para conservar alimentos perecederos otro de los beneficios del mediterráneo fue el propiciar el intercambio de elementos culturales entre los pueblos que tuvieron contacto a través de él enriqueciendo la producción tanto de conquistadores como de conquistados el pensamiento filosófico y científico así como las obras materiales de los griegos fueron retomados y enriquecidos por los romanos quienes se encargaron de transmitirlos a las sociedades que dominaron algunas de sus ideas perduran incluso hasta la actualidad como lo vimos en uno de los videos anteriores el recurso natural representado por el mar cumplió con el desarrollo de estas civilizaciones siendo uno de los objetivos más importantes el permitir ser el enlace entre culturas y de esta forma permitir su difusión y es así de esta manera como damos por terminado el tema del día de hoy si el video te gustó por favor dale like suscríbete y activa la campanita hasta la próxima ya muchachos ¿vieron ahí el video ¿cierto? sí en este video se podía apreciar por ejemplo la importancia que tuvo el mar mediterráneo para muchas culturas en la antigüedad y hasta el día de hoy que facilitaba el intercambio cultural el comercio y obviamente el control político en este sentido se destaca siempre a los fenicios se destacan a los griegos pero por sobre todo a los romanos ya que fueron estos últimos los que se apropiaron prácticamente de todo el mediterráneo de hecho los romanos acuñaron un término que se llama mare nostrum que en latín obviamente en el idioma de los romanos si lo traducimos al idioma español significa nuestro mar o el mar nuestro ellos se adueñaron prácticamente de todo este territorio ellos se consideraban prácticamente los amos y señores porque prácticamente eran un gran imperio que controlaron todos estos territorios tal como se puede apreciar en este mapa todo lo que está de color medio naranjado ya fueron los territorios controlados alguna vez e incluso se ve que nos alcanza a apreciar los límites porque falta una parte del norte y también del oe del este del mapa hacia el continente asiático y hacia el norte de Europa que también fue controlado por los romanos pero aquí nos estamos enfocando principalmente alrededor del mar mediterráneo que es este elemento geográfico el que siempre hay que tener presente en las pruebas en los trabajos que se vengan a futuro en el cuestionario que ustedes tengan que desarrollar van a tener que darse cuenta que el mar mediterráneo históricamente siempre ha sido un mar a pesar de que sea pequeño comparado con los océanos que tiene importancia en este mar se desarrollaron muchas culturas que tuvieron influencia en todo el mundo no solamente en Europa en África o en América en todo el mundo ya que por ejemplo en Grecia en esta zona se desarrollaron por sus características geográficas una cultura que no era como las demás culturas en la antigüedad por ejemplo en el antiguo Egipto en Mesopotamia en la India o en China el poder siempre estuvo concentrado en una sola persona y esta persona tenía el control sobre todos los territorios y todas las ciudades que existían en ella por ejemplo en el caso de Egipto ¿quién era la máxima autoridad que controlaba ese imperio? el faraón o emperador el faraón muy bien el faraón el típico personaje que siempre se nos muestra nadie de que es como un rey poderoso se creía una especie de dios vivo en la tierra y lo que él hacía o decía era la ley todos tenían que vencer en este sentido por ejemplo las culturas de la antigüedad especialmente las culturas fluviales las que estuvieron ligadas a ríos como el Nilo Tigris el Éufrates el río Indo el Ganges o el río Juanjo o el Yangtze que están en China estuvieron ligados siempre a un poder central en China había un emperador exacto como dice Yasmín el faraón es de Egipto en Mesopotamia habían reyes y en la India gobernaban prácticamente los brahmanes que eran como sacerdotes pero con mucho poder pero en el caso de la antigua Grecia había muchas ciudades repartidas entre islas y entre las tierras que estaban en el continente pero por su característica geográfica estas ciudades prácticamente estas polis no podían estar comunicadas como otras ciudades que existían por ejemplo en el antiguo Egipto donde todas estaban comunicadas por el río Nilo a través de este río iban y bajaban barcos con caravanas en sus orillas iban caravanas de camellos había ciudades puertos lugares de comercio algunos sectores agrícolas minas de metal etc pero eran todos controlados por una ciudad capital donde estaba el faraón en el caso de la antigua de la antigua Grecia cada ciudad tenía su propio gobierno y en una de ellas particularmente en Atenas surgió un sistema que hasta el día de hoy existe en muchos países del mundo a pesar de miles de años de diferencia entre los griegos de la antigüedad con los chilenos que viven por ejemplo en la actualidad tenemos elementos que fueron creados por ellos como es la democracia y el concepto del ciudadano luego cuando los romanos se apoderaron de toda esta zona influyeron toda su cultura en estos territorios pero también adoptaron otras culturas que no eran suyas por ejemplo los dioses de los griegos fueron copias de los dioses egipcios los dioses egipcios yo creo que más de algunos de ustedes lo habrá escuchado y visto en algunas imágenes videojuegos o películas donde tienen cuerpo humano pero cabezas de animales por ejemplo está Ogrus Bastet está Zed está Anubis que yo creo que más de algunos lo habrá visto como el dios de la muerte ese que tiene como cabeza de chacal o de perro pero con cuerpo humano Orus que era este dios que podía volar y que tenía cabeza de halcón estaba Bastet que era la diosa del amor que tenía prácticamente una cabeza de una de una leona de un felino pero con cuerpo de mujer y así un montón de dioses más que la cultura egipcia influyeron a los griegos los griegos tomaron a los mismos dioses le cambiaron el nombre pero en vez de darle figura con cuerpo humano y partes de animales los volvieron humanos y ahí tenemos a Zeus tenemos a Atenea tenemos a Afrodita tenemos a Neptuno perdón a Poseidón tenemos a Hades que son los dioses más conocidos y que en el caso de los romanos tomaron y calcaron exactamente los mismos dioses de los griegos que se habían inspirado también en los egipcios pero lo único que hicieron fue cambiarle el nombre fue como el compañero que te copia toda la tarea pero para que no se vea igual le cambia el nombre eso hicieron los romanos y de los romanos obviamente pasaron algunos elementos hasta nuestra actualidad por ejemplo Júpiter Marte Venus son los mismos dioses griegos por ejemplo Júpiter es Zeus Marte es el dios de la guerra griego Ares Venus es Afrodita la diosa del amor y hoy día lo vemos reflejado por ejemplo en los planetas del sistema solar Mercurio era en ese tiempo Hermes el mensajero de los dioses un dios que tenía prácticamente unas zapatillas y un sombrero con alas con la cual podía recorrer larga distancia a gran velocidad hoy día hay un superhéroe que tiene una inspiración en este dios griego que es Flash no sé si lo habrán visto en las películas donde sale la liga de la justicia o conocen a este personaje pero en la actualidad sigue vigente la cultura griega y romana en nuestros días en Mujer Maravilla por ejemplo la Mujer Maravilla vivía en una isla griega donde estaban las Amazonas entre comillas un clan de guerreras mitológicas y también se menciona que tenía como enemigo al dios de la guerra Ares por ejemplo en la película de la Mujer Maravilla no sé si lo habrán visto por lo tanto hasta el día de hoy sigue inspirando a nuestra sociedad a pesar de que hoy día no creemos en varios dioses sino que tenemos uno solo los romanos cuando tomaron el territorio de lo que hoy día es Jerusalén Palestina donde nació Jesucristo con el tiempo después incluso adoptó el cristianismo y ese cristianismo se traspasó hasta el día de hoy hoy día todos tenemos nuestra religión cristiana seamos católicos o evangélicos tenemos la Biblia tenemos la cruz ya en Roma se localiza la sede del cristianismo católico que en este caso es donde trabaja o donde vive el papa por ejemplo que es la máxima autoridad de la religión católica y no está en Jerusalén donde nació Jesucristo además Jerusalén en la actualidad está prácticamente dividido en tres grandes religiones y eso es la razón por la cual hay tanto conflicto hasta la semana pasada se veían en la tele como el ejército de Israel lanzaba misiles contra unos edificios que eran de los palestinos los palestinos son árabes musulmanes otra religión diferente los israelitas son judíos y nosotros somos cristianos y tanto los musulmanes los judíos y los cristianos consideran a Jerusalén como un lugar sagrado pero durante miles de años hasta el día de hoy ese territorio siempre ha estado en guerra tan sagrado no se ve parece porque pasan más peleando que rezando o considerándolo un lugar santo como que siempre hay peleas ahí a todo esto aquí les tengo un mapita donde quiero mostrarles a nuestro país y que tiene que ver con esto los romanos y los griegos tuvieron una ventaja tenían un mar que les permitía a ellos comercializar e intercambiar culturalmente con otros territorios otros pueblos ya a través del tiempo pero y Chile que pasa tendremos ventajas tendremos desventajas que creen ustedes ahí tenemos unas preguntas cuál es la situación geográfica de nuestro país dónde está Chile en qué continente donde está el color rojo ya pero en qué continente estamos en Europa en África en Asia Oceanía estamos en la Antártica en América dónde está nuestro país en América ya muy bien pero América es muy grande y se subdivide en tres partes América del Norte América Central y el Caribe y América del Sur y nosotros estamos obviamente en la parte sur del continente además de eso estamos frente a un océano muy importante qué océano es el que nos baña el océano Pacífico muy bien el océano Pacífico y este océano que a pesar de que es muy grande tiene una ventaja ¿se parece la situación de nuestro país a las culturas del Mediterráneo? ¿estamos encerrados entre tierras o con un mar pequeñito? ¿se parece o no a lo que tenían griegos, romanos fenicios, egipcios hebreos, misénicos todas esas culturas que vimos anteriormente? ¿se parece la situación de nuestro país? ¿sí o no? no no ¿por qué no? porque a diferencia de esas culturas no estamos encerrados entre un mar pequeñito sino que tenemos apertura a un océano gigantesco de hecho el océano Pacífico es el más grande de la actualidad pero este océano tan grande tiene una ventaja y la ventaja es que Chile al tener gran cantidad de mar de costa puede tener muchos puertos en todo su territorio e intercambiar productos por ejemplo en el norte de nuestro país se encuentra principalmente la actividad minera y puertos como el de Iquique Antofagasta o Arica permite por ejemplo la exportación del cobre el yodo el litio la plata el molibdeno y otros metales que se puedan sacar de esta zona de nuestro país y enviarla por ejemplo o a Estados Unidos que se encuentra acá arriba o al otro lado del océano Pacífico enviarlo a China a Japón o incluso cruzar a través del canal de Panamá hacia Europa y vender estos materiales que van a ser utilizados por ejemplo para fabricar tecnología vehículos teléfonos a lo mejor para fabricar baterías como el litio circuitos electrónicos como el caso del cobre y es una ventaja que tiene nuestro país además podemos comprar desde otros países como Estados Unidos México China Japón Australia muchos productos que pueden llegar fácilmente hasta acá hasta nuestro país por mar y los barcos a diferencia de los aviones se mueven un poco más lento pero pueden llevar miles de toneladas en grandes cantidades aunque sea lentito pero lo llevan en mayor cantidad que lo hacen los aviones los aviones no pueden por su tamaño por su forma llevar mucho peso pueden llevar pasajeros si lo hacen más rápido pero para llevar cargas es mucho mejor utilizar el mar hasta que no se inventa un sistema para transportar por el aire carga en grandes cantidades obviamente las barreras como el mal tiempo las marejadas las tormentas van a no van a ser ya un impedimento para intercambiar con cualquier parte del planeta pero por el momento tenemos una ventaja que es el océano pacífico pero que desventaja tendrá porque algo malo tiene que tener también que desventaja tiene nuestro país ya eso queda como pregunta de desafío ya muchachos y hablando de desafío para ir terminando nuestra clase el día de hoy les tengo las siguientes preguntitas que espero la puedan responder en sus cuadernos le pueden sacar pantallazo para que no lo anoten completamente pero las preguntas son las siguientes el desafío corresponde a dos grupos de preguntas la primera dice ¿cómo creen que influenciaron las características de la cuenca del mediterráneo en el intercambio y el comercio entre estas civilizaciones? o sea ¿cómo influenció el mediterráneo las características que este tenía para hacer comercio e intercambio cultural económico y político en todas las culturas que hemos visto? ya se mencionaban algunos elementos que hay que tener claro por ejemplo el mar mediterráneo es un mar poco profundo no tenía tantas corrientes marinas por lo tanto era un mar fácil de navegar ¿eso facilitó o no el comercio con otras culturas a través de este mar? ¿qué piensan ustedes? ¿cuál habrá sido la importancia del mar mediterráneo en las relaciones comerciales que estos establecieron como es un mar pequeño por así decirlo no es tan amplio es muy fácil recorrerlo y tener de un lugar a otro intercambio comercial constante por ejemplo mandar productos entre entre Grecia y la península itálica no se tardaba mucho era prácticamente como cruzar de aquí a Santiago una diferencia así en distancia pero no era como ir de aquí a China por ejemplo que se podía tardar meses incluso años en ir y volver por lo tanto a lo mejor esta habrá sido uno de los elementos que podría haber facilitado las relaciones comerciales o la importancia que tuvo este mar para el intercambio comercial y el segundo grupo de preguntas es el que dice ¿qué importancia estratégica esta de acá abajo ¿qué importancia estratégica tuvo el mar tuvo el Mediterráneo para estas civilizaciones? ¿cómo se manifestó en los procesos de intercambio cultural que se desarrollaron en estos pueblos? ya cuando hablamos de estrategia estamos hablando por ejemplo si tenía una buena localización alguna cultura si le permitió dominar a otras si pudo expandirse e influenciar cultural política o económicamente a otras ya por ejemplo ¿qué estrategia usaron los fenicios para hacer comercio a través del mar Mediterráneo? ¿qué hicieron los fenicios para ser tan poderosos en su tiempo? ¿qué hicieron los griegos para influenciar a las otras culturas? ¿qué hizo que Roma se convirtiera finalmente en un gran imperio? esas cosas las tienen que colocar obviamente ahí en su respuesta y con eso yo estoy terminando la clase del día de hoy ¿le sacaron pantallazo? alcanzaron a anotar las preguntas ¿no? sí ya perfecto chicos les vuelvo a recordar para aquellos que se conectaron más tardecito hasta el día de mañana tienen para enviarme los trabajos de tecnología es con nota así que espero que lo envíen lo antes posible para no andar después colocando la nota mínima que es el 1 así que hágalo si lo tiene listo envíe la evidencia si no lo ha hecho hágalo lo más rápido posible porque tuvieron todo un mes para trabajar la guía de tecnología y de historia a diferencia de las guías anteriores que teníamos casi dos semanas y estaban como muy colapsados con tanta asignatura esta vez se trataron de reducir la cantidad de material entregado mes a mes no cada dos semanas por lo tanto no podrían decir esta vez que no tenían tiempo tuvieron un mes para hacer esto y en cuanto notas yo todavía no tengo ninguna nota la primera nota que voy a empezar a sacar va a ser justamente la de tecnología pero en historia les voy a dejar habilitado desde este momento a lo que termine la clase voy a entrar a la página del IRMI y voy a habilitarle a ustedes el cuestionario de la guía 1 y 2 de historia que también tiene notas son 20 preguntas y si ustedes lo responden por la plataforma LIRMI va a ser más rápido su resultado y su revisión pero si no tiene el acceso a internet especialmente a la plataforma LIRMI va a poder ir a buscar al colegio los cuestionarios impresos pero ese cuestionario va a estar recién la otra semana a partir del martes y el plazo va a ser hasta el viernes de la otra semana o sea les conviene mejor hacerlo por internet que hacerlo en papel porque si usted lo envía tarde pues yo voy a colocar la nota que corresponde el 1 y hay que empezar a tener harto cuidado con las notas porque alguno de ustedes puede quedar repitiendo si le va mal ya este año a diferencia del año anterior pueden quedar repitiendo otra cosita que lo comenté con lo apoderado en el asunto de los computadores todavía sigue saliendo la misma información ya así que me imagino que las personas que estaban en listas de espera o que podían apelar ya lo habrán hecho porque era durante el mes de mayo y a lo mejor están esperando eso que las personas que tienen que apelar lo hagan para después designar y entregar los computadores que deberían ser entregados ya a partir de este mes de junio así que espero que todo salga bien y que ustedes puedan recibir su anhelado beneficio que se lo ganaron con esfuerzo el año anterior y los años anteriores desde cuarto a quinto y con los de sexto año ya muchachos yo no tengo nada más que agregar si alguno de ustedes tiene alguna consulta algo que quiera decir no sé aproveche este momento nos queda un minutito ya la Martina se retira muy bien nos vemos Martina cuídate pero ahí todavía está Francisca ahí alcanza a sacarle pantallazo por si acaso a las preguntas están ahí ya en todo caso esto lo voy a compartir igual en el grupo y obviamente después van a ver el video en YouTube así que ahí le pueden echar una miradita a lo que trabajamos el día de hoy ya muchachos ya van a ser las 10 así que nos estamos despidiendo vayan a tomar desayuno y prepárense para la siguiente clase nos estaremos viendo el día de mañana en tecnología así que a cuidarse chao chao nos vemos chao bye bye cuídense chau 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 chau